Bueno, integración por partes. Empezamos con la más fácil, ¿no? ¿Te sabe la fórmula? Bueno, pues la más fácil yo puedo hacer es esto, ¿vale? Tienes que elegir siempre la U, que al derivarla quede algo más fácil. Yo voy a elegir la X. Y la V, diferencial de V, que al integrarla quede algo igual de complejo. Por ejemplo, esto. Entonces, una vez hecho eso, aplicando la fórmula, U por V. Menos la integral de V, diferencial de U. Y ya tengo la integral de elevado a X, que es elevado a X, ¿vale? Lo puedes poner así de bonito. ¿Ok? Pero esto es demasiado fácil. O sea, vamos a poner una cosa así. ¿Por qué no? ¿Vale? ¿Otra? Esta me gusta. A ver, ¿cuál elijo que sea U? Si me equivoco, no pasa nada. Le doy la vuelta y ya está. Pero aquí, tiene buena pinta. A ver, si yo hago esto, la he liado. Porque la integral de logaritmo neperiano de X, yo no sé cuál es. Ahora, ahí está. Parece, parece más sensato. Hace esto. Y aunque aquí te quede algo más complicado, en principio te dices, uy, uy, uy. Cuando lo escribes, U por V. Menos la integral de V, diferencial de U. Te queda algo mucho más simple. Se me va con las prises. Entonces, me da igual que esta expresión sea un poco más complicada, porque aquí me queda X cubo partido 4. Que si yo lo hago, me queda un cuarto por X cuarta partido 4. ¿Vale? ¿Ok? Ahora vamos a la de trucos. Truco 1 y truco 2. Hay dos trucos. El truco 1. Cuando tú me digas. El truco 1 es este. ¿Qué tema hemos dado? ¿Hemos dado funciones? ¿Qué más? ¿Hemos dado matricias? ¿Hemos dado funciones nada más? ¿De qué? ¿De qué un mecesito bueno? Internet del logaritmo neperiano. Aquí en principio solo tiene una función. Dice, ¿cómo la hago por parte? Diferencial de V base 1. Fíjate lo que te sale. La integral de 1 es X. Entonces, al escribirlo, sería U por V. Menos la integral de V diferencial de U. Sería X por 1 partido de X. Sería X por logaritmo neperiano de X menos X. ¿Vale? Y ya... La bonica del to. ¿Cuál es la bonica del to? ¿Cómo? ¿Cuál? Es directa porque te la ponen en el libro. Pero ¿cómo sacas tú esto? Le pones el libro. Esta es directa, te la prendes. Pero si no... Venga, esta es la bonica del to. ¿Borro? Esta es la integral doble. Hay que hacerla dos veces, vamos. A mí es la que más me gusta. Todavía me acuerdo cuando me lo explicó el Paco Medina. Bueno. Yo digo U elevado a X. No. O por X y U es seno de X. Que es muy fácil de derivar. Y diferencial de V igual a elevado a X. Entonces yo digo diferencial de U igual a coseno de X. Y V igual a elevado a X. Y escribo U por V. Seno de X por elevado a X menos la integral de V diferencial de U. Elevado a X por coseno de X. Y me queda otra así. ¿Qué hago con esa? Lo mismo otra vez. U coseno de X. Diferencial de V. Elevado a X. La derivada de V es menos seno de X. Y V elevado a X. Y bueno, usa la fórmula U por V. Menos la integral de V diferencial de U. Que sería más por este menos. Y ahora, si yo sustituyo. El chorizo este. Aquí. Aquí. Me queda. ¿Qué esto es? O sea, que la integral de elevado a X por seno de X es seno de X por elevado a X. Menos esto. Menos esto. Que esto es. Menos elevado a X por coseno de X. Menos, que afecta esto también. Integral de elevado a X por seno de X. Como yo ya veo, mi profesor me dijo. Y yo ponle una A mismo. Esto. Es lo mismo que esto. Es lo mismo que esto, ¿no? Entonces yo digo que A es igual a seno de X por elevado a X. Lo voy a poner en el orden que estáis. Menos coseno de X por elevado a X. Menos A. El A pasa sumando y queda que 2A, 2 la integral es. Saco factor común. Y ya despejo la A, que sería. E elevado a X por seno de X. Menos coseno de X partido 2. Y ya está el chorizaco.